Tiene la palabra Rafael Gentili. Gracias, Presidente. La verdad que para nosotros esta es una sesión lamentable. No por los temas que se están tratando, o no solo por los temas que se están tratando en la noche de hoy, sino por la forma en que estamos llegando a tratar estos temas, a la atropellada. Nos están imponiendo una mayoría a la atropellada. Porque en realidad esa mayoría es tan débil que no se banca ni pensarlo un día más. Porque muchos de los diputados que van a votar este acuerdo, hasta ayer estaban con nosotros oponiéndose a estos proyectos. Y sin embargo, porque tuvieron una llamada de olivos, se están disciplinando. Y en esto hay que reconocer la coherencia del bloque del PRO. Porque finalmente ellos hoy están votando todas las leyes que quisieron. E incluso las leyes que están concediendo responden también al modelo de ciudad que ellos defienden. O sea que hoy es una sesión 100% PRO. Ideológicamente 100% PRO. Y no es que nosotros nos oponemos a los acuerdos políticos. Es lo más mínimo. Incluso creemos y estamos aprendiendo a abrir nuestras cabezas para construir acuerdos y ceder un poco en nuestras posiciones y acercarnos a las posiciones que tiene la fuerza gobernante. Pero hay una cosa que tenemos clara. Esta ciudad hoy es más desigual que hace 5 años. Y es más desigual por una política de gobierno en la ciudad de Buenos Aires que la hizo más desigual. Y los proyectos que estamos votando hoy profundizan esa desigualdad. Y la van a votar, compañeros, que yo respeto y que todos nosotros respetamos mucho por sus luchas, por sus trayectorias y por lo que defienden para Latinoamérica y para el país. Y por eso no entendemos cómo van a votar esta entrega a los negocios en la ciudad de Buenos Aires. Porque los votaron para defender a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Los votaron para hacer menos desigual esta ciudad y para luchar contra las políticas que hacen de esta ciudad una ciudad que expulsa al pobre. Una ciudad que ha hecho, y hoy lo vamos a ratificar, y hoy lo van a ratificar acá los dos bloques mayoritarios que gobiernan la ciudad y que gobiernan la nación, la ciudad IRSA. Y vale decirlo, recordarlo un poquito. El grupo IRSA, que es a la ciudad, la Barrick, gol, es a la cordillera. Dos Baires, Shopping Caballito, tres torres irregulares que tuvieron que ser frenadas por un amparo. Buenos Aires Design, que paga 43 mil pesos de Canon. Santa María, que votarán dentro de 15 días. Isla de Marcha y Polo Audiovisual. Procrear, que en realidad es un acuerdo con el grupo IRSA a través del Banco Hipotecario. El Alto Curro, que es el shopping construido ilegalmente en Palermo y que ahora están legalizando esa construcción ilegal con el proyecto que propone el Frente para la Victoria para las Tierras en Palermo. Alto Curro. Estos proyectos, y reitero, me parece perfecto que quienes están de acuerdo y lo defienden y hacen campaña defendiendo esto, voten hoy proyectos inmobiliarios que lo único que hacen es revalorizar el valor del suelo en la Ciudad de Buenos Aires con la consecuente expulsión de población que eso tiene. Porque es bueno que lean los datos del Censo 2010 y van a ver cómo aumentaron los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo aumentaron, y vean la cantidad de permisos de construcciones que se han dado. Más de 20 millones, creo yo, puedo estar confundiendo porque lo estoy diciendo de memoria y mi memoria no es buena. De permisos de construcciones entregados en estos últimos 10 años para que viva quién. Con 300.000 departamentos desocupados. Como acá me apunta mi compañero Vergel. ¿Quién vive en Puerto Madero? Nadie, excepto funcionarios del gobierno nacional que antes alquilaban algún cuartito por ahí o algún departamento. Y a esto yo le digo a los compañeros del PRO que tengan cuidado porque quizá el de Santa María se le llena de exfuncionarios kirchneristas dentro de unos años que muy jóvenes ahora acumulan algunos pesos y cuando se van del gobierno se van a vivir a Irsa. Se privilegia el negocio y la renta urbana. Y lo que sorprende es que eso lo estén votando compañeros que están con nosotros en las luchas por los efectos nocivos que tienen las políticas de revalorización de la renta urbana. Y esta mayoría circunstancial nos impide incluso a nosotros acompañar algunas cosas que nos parecen correctas. como puede ser pensar una solución sensata para las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Como puede ser incorporar tierras realmente a la vivienda social y tierras nacionales realmente a la vivienda social. sin embargo en esta atropellada eso queda en el olvido porque lo que están haciendo es privilegiando nuevamente el negocio. Y quiero y no puedo dejar de mencionar para ir terminando y no aburrir que hace poco tiempo acá atrás en esta misma legislatura el presidente del bloque del Frente para la Victoria acusaba a la oposición de izquierda democrática no claudicante de esta ciudad la única verdadera oposición que existe en la Ciudad de Buenos Aires contra la visión privatista y de los 90 de la ciudad nos acusaba de haber formado el Grupo A por votar un integrante en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico nos acusaban y nos decían que hemos tejido un nuevo Grupo A o no sé qué se ha tejido entre la mayoría de la oposición y el oficialismo pero aceptamos estos nuevos acuerdos decían parece que se tomaron venganza y ellos saben hacer acuerdos hablando por izquierda y cerrando por derecha que no nos vengan a hablar mañana de progresismo porque el progresismo lo dejaron con la votación de la ley de ART que está en el Congreso Nacional y lo están dejando esta noche la legislatura nosotros sabremos aceptar sabremos aceptar las autocríticas pero todavía están a tiempo de no cometer un suicidio político muchas gracias señor presidente gracias 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 gracias